Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Kazajistán, las séptimas conversaciones de paz para poner fin al conflicto en Siria comenzarán este lunes en la capital del país Astana. Las conversaciones de dos días contarán con la presencia de delegaciones del gobierno sirio y de los grupos opositores. Las conversaciones fueron gestionadas por Rusia e Irán, que apoyan el régimen del presidente Bashar al-Assad, y Turquía, que respalda a la oposición. Naciones Unidas y Estados Unidos y Jordania enviarán observadores a la reunión. Artículos como el intercambio de cautivos y rehenes y el desminado en Siria serán discutidos.